Los venezolanos en cuestión de hora batimos récord mundial para más de 2.5 millones de firmas que teníamos que recoger, atención, 195.721 firmas. Por ahí hay una cosa que se llama Crema Acero. Bueno, le vamos a mandar una caja de Crema Acero a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro. ¡Chúpalo, Maduro! ¡Chúpalo, chúpalo, palo! ¡Chúpalo, chúpalo, que me vas a provocar!